buenos días buenos días como se dice como se dice como se dice en una botella estuvo encerrado muchísimo tiempo un famoso mago y llegó un niño el gnomo y de allí lo sacó y mil aventuras vivieron los dos me arranco un pelo de la barba y con un besito de buenos días mira qué lindo está el día mira qué ave más linda está pasando ahora ven mira la otra que le cruza por la mira esta libélula mira que hoy me pasó una cosa lindísima estaba en el baño haciendo mi caca de por la mañana y había un mosquito zumbando mal oído el primer instinto me puse a pensar en esto mientras hacía caca el primer instinto es mata el mosquito mata mata el mosquito mata lo mata lo mato porque es lo que sabemos hacer matar mosquitos y me acordé de mi abuela que me decía no soples ni a una hormiga porque te puede caer en el ojo yo era un niño ella me me daba la comida yo tenía a la edad del gnomo de javi y ella me daba la comida con el avioncito que nunca yo no recuerdo mi mamá haciéndome eso pero ella así mi abuela así mi abuela me cogía así con la cuchara cogía la comida y me decía no quiero más me decía el avioncito va a aterrizar y una de esas había una hormiga en la mesa donde estábamos comiendo y yo veo que hay una hormiga y me daba por soplarla y la soplé mi abuela reaccionó de una manera espectacular me dijo no no, no se hace pero no me lo dijo así me dijo así haz tú ella haz tú porque es ella haz tú y yo ay yo le digo que pasó que pasó mi abuela me dice no que me cayó en el ojo yo le digo que te cayó en el ojo y dice la hormiga que suplaste y yo me traumatizé y le dije oye no, no, no disculpa mi abuela disculpa a ver dice no no pasa nada lo único que te voy a pedir es que nunca aunque te sientas con el poder más grande del mundo sople a una hormiga porque tú creas que ella es la más chiquita del mundo ¿cómo? de hecho me dijo una cosa más loca todavía que decía que los elefantes me tienen miedo los ratones esa es la tesis de lo que te quiero decir te adoro buen día te amo chau chau ¡Gracias!